De la carta del apóstol Santiago Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios No piensen que la escritura dice en vano Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad Por eso dice también la escritura Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes Por consiguiente Sométanse a Dios Resistan al diablo Y se alejará de ustedes Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos Comiencen ya a lamentar y a llorar sus miserias Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza Humíllense ante el Señor Y Él los enaltecerá Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Pienso Quien me diera alas de paloma para volar y posarme Emigraría lejos Habitaría en el desierto Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Me pondría enseguida a salvo de la tormenta Del huracán que devora Señor Del torrente de sus lenguas Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Violencia y discordia veo en la ciudad Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará No permitirá jamás que el justo caiga Encomienda a Dios tus afanes Que Él te sustentará Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Atravesaban Galilea Pero Él no quería que nadie lo supiera Porque iba enseñando a sus discípulos Les decían El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Le darán muerte Y tres días después de muerto Resucitará Pero ellos no entendían Aquellas palabras Y tenían miedo De pedir explicaciones Llegaron a Cafarnaum Y una vez en casa les preguntó ¿De qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados Porque en el camino habían discutido Sobre quién de ellos era el más importante Entonces Jesús se sentó Llamó a los doce Y les dijo Si alguno quiere ser el primero Que sea el último de todos Y el servidor de todos Después tomando a un niño Lo puso en medio de ellos Lo abrazó Y les dijo El que reciba en mi nombre A uno de esos niños A mí me recibe Y el que me reciba a mí No me recibe a mí Sino aquel que me ha enviado